de robos. Hasta cinco denuncias han puesto los vecinos del pueblo turolense de Villafranca del Campo por asaltos a viviendas. Entraron de noche e incluso en alguna había gente durmiendo. Se han llevado herramientas, algún ordenador y televisión embutido de la matanza. Vamos a hablar con Mari Carmen, que es una de las víctimas de los asaltantes. Mari Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya un poquito más tranquilos imaginamos, pero cuéntanos qué es lo que ha pasado. Pues nada, que la noche del viernes al sábado, como usted bien dice, en madrugada, pues nos entraron a la casa. Bueno, a mí es... a la casa, al hogar no me entraron, pero sí a la cochera que tengo detrás de la misma. O sea, al ladito, ¿no? Sí, sí. Una cochera que tenemos detrás, que es donde nos hicieron el gusto. ¿Y qué se han llevado, Mari Carmen? Pues a mí se me llevaron herramientas varias de taladros, llaves de destornilladores, herramientas variadas. Y luego, como cosa curiosa, pues también se me llevaron el embutido que tenía yo colgado en el cuarto, que se estaba secando, claro. Bueno, va a ser embutido, ¿no? Oye, Mari Carmen, una pregunta, pero sí que entraron en otras viviendas donde había gente dentro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo ya le digo que me entraron en zona de casa, pero no entraron a donde estábamos dormiendo. Sí. Es casa habitada, yo vivo en la casa habitualmente. Sí. Y un vecino mío, pues también viven habitualmente y otra vecina mía, pues también. Luego, tres de ellas, pues no vivían, pero entraron. Pero, Mari Carmen... Ah, perdón. No, Mari Carmen, te iba a decir que yo, por la información que tenemos y que manejamos, parece ser que además iban haciendo bastante ruido. Porque en el caso de uno de los vecinos, creo que fueron los perros los que le alertaron de que estaban... Sí, sí. Sí, sí. En las casas donde habitaban, pues sí, como se tiene perros, pues en una de ellas fue lo que les persuadió a los ladrones el entrar. Sí. Porque estaban decididos a entrar. Lo que pasa es que al tener los perros, pues no entraron. A mí, yo, como cita el garaje, unos 15 metros de la vivienda, pues yo no oí, no oí, nada, vamos, no nos enteramos ninguno, ni mi marido, ni mis hijos. Bueno, Mari Carmen Pascual, vecina de Villafranca del Campo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muy bien. Y a ver si... Ya no hay más. Eso es lo que hace falta, que no haya, se recita la cosa. Muchas gracias. A ustedes, a ustedes, a ustedes. Hasta luego. Gustavo, Javier, que estabais hablando. Dos cuestiones, fundamentalmente uno, parece que van un poco a piro fijo, ¿no? Porque dicen que han entrado en aquellas casas en las que normalmente no habita gente. Y luego, en este tipo de, que son hurtos, aunque puede ser robos y hay fuerza en las cosas, ya no es tanto lo que se llevan, sino creo yo que lo importante es la sensación de inseguridad y desasosego que se queda. Bueno, yo imagino en mi casa, que te entre alguien por la noche y que te levantes por la mañana y que te veas que te haya entrado, pues valdrá más o menos lo que se hayan podido llevar. Yo creo, Javier, incluso, me atrevería a decir, porque si que te roben siempre es un palo, ¿no? Pero el problema, como dice Javier, es que estés dentro tú. Y yo creo que hay dos tipos de ladrones, de asaltantes de casas. Los que asaltan sabiendo que no hay nadie y que corren el riesgo que corren y que asumen el peligro de que les detengan, que asumen, pero luego están esos otros que saben que hay alguien dentro y que ahí, y que a pesar de eso, van. Y eso es un escalón muy alto. Yo lo que quería decir es un consejo de que si alguien te entra y estás, que te estés quietico y que no te lo asistan. Que te hagas el dormido. Que te hagas el dormido, lo mejor. Para que te hagas el dormido es como reaccionar. Claro, si te hagas así, que no se sabe. Que te hagas el dormido y mientras tanto mandes, a lo mejor, un mensaje a alguno u otro. Eso ya es muy complicado porque estás muy nervioso. Bueno, pues para estas cosas un pelín de frialdad ayuda mucho, sobre todo para hacer lo que ha dicho Gustavo. Hay que tener la templanza o la frialdad de no moverte y de tomar una decisión que sobre todo no ponga en peligro tu vida. Tu hacienda vale lo que valga, pero tu vida vale mucho más que la de los tuyos. Bueno, pues vamos a ir dejando el tema de los robos y ahora les contamos más cosas. Ha finalizado la temporada de caza en Aragón y cuando esto ocurre, las perreras se llaman...